En medio de denuncias sobre supuestas irregularidades, finalizó el proceso de contratación de la empresa que servirá de aliado estratégico para realizar la recolección, barrido, transporte y disposición final de los residuos sólidos del Cantón Santo Domingo. El contrato fue adjudicado al consorcio BioPlanet por un plazo de un año y por un monto de 10.164.775 dólares. Sin embargo, dentro de este proceso hubo otro oferente. Este fue el compromiso del consorcio Santo Domingo Limpio. Gabriel Calderón, vocero de él mismo, presentó previamente un reclamo administrativo por ser el alcalde el presidente de la empresa ganadora, faltando así a los principios del proceso de contratación pública. Sin embargo, este reclamo no fue contestado. Y cuando presentamos el reclamo el día 11 de enero, el día 13 de enero la EPECON saca un comunicado oficial dando a entender que ellos no se equivocan y hacen las cosas bien, tomando una postura de que el reclamo va a terminar siendo, como decimos previamente, un saludo a la bandera. Y más aún, cuando habiendo presentado el reclamo y sin ser resuelto, ya adjudicaron ganador. Calderón enfatizó además que le preocupa la forma en que se manejan los procesos de contratación pública en Santo Domingo, pues no hay certezas para participar en futuros concursos. Y la figura que va saliendo es de miedo, porque la imagen que va saliendo es que no hay transparencia, que hay una excesiva discrecionalidad, que no hay trato justo con todos los posibles interesados. Cuestionó además la figura de Alianza Estratégica, pues dicho concurso no fue subido al CERCOP. Pero se prefiere el tema de la Alianza Estratégica porque, de alguna forma, se puede ser más laxo o poner requisitos menos estrictos que a través de procesos del CERCOP. De momento, la recolección de basura continúa en manos de la empresa Ecoambiental, que realiza este trabajo desde el 2011. Su salida se dará cuando se firme el contrato con la empresa centrante, que se espera se concreta en estos días.